Hoy tenemos la misma policía que teníamos desde que yo nací, que yo conozco, represiva, abusiva y arbitraria. Lo primero que no reciben realmente el tratamiento que deben de recibir son los mismos agentes de la policía. Entonces, las Fuerzas Armadas son ciudadanos igual que tú y yo. Eso es pueblo uniformado, esos son servidores públicos, que incluso muchas veces no reciben el tratamiento ni los beneficios que ellos merecen. Eso es lo que vimos allí, comiéndose una empanada de desayuno, con un refresquito. Y cómo esa persona puede tener la fuerza, el ímpetu, desvíos de fondo. Muchos agentes que están, por ejemplo, cobrando en el sistema, pero ya son civiles, pero no pueden hacer su vida como civil porque no pueden ni siquiera votar. Tu derecho comienza donde termina el mío y viceversa. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí no hay ciudadanos de primera, ni puede haber, ni puede haber tampoco. De segunda ni de tercera. Puede haber ni de primera ni de segunda. Autoridades menos. Todas las autoridades están, deben un sueldo, de los impuestos que todos pagamos. Yadira Marte, haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte, haciendo política diferente. Señores, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Estoy aquí con un gran amigo, compañero, patriota. Señores, que nos visita aquí, esta ciudad de Santiago, desde Miche. Abel de Peña, nuestro próximo senador por la ciudad de Peña. Abel, cuéntame. Sí, así es. Gracias, primero que nada, por la invitación. Pero quiero que sepan, mi gente, allá en la provincia del Seibo, en el municipio de Santa Cruz y Miche, que esto es devolviendo. O sea, Yadira se comprometió y ella fue primero allá. Lo que pasa es que por asunto de tiempo, no hubo mucha notoriedad, porque ya se nos hizo un poquito tarde. Pero lo importante es que estamos aquí aceptando y cumpliendo con un deber de ser recíproco, ¿no? Y nos sentimos muy bien aquí. Vamos a entrar en materia. Yadira, tú sabes que lo de nosotros es hablar. Sí, sí, yo quiero que tú le digas ya a la audiencia qué te motivó a venir con nosotros y dónde fue que eso pasó. O sea, ¿cuál fue el evento que tuviste? Y voy a decirlo, en Lawrence, en Massachusetts, en una estación de radio en la que tú eras uno de los entrevistadores y estaba Carlos Carlos. Y de verdad, yo me sorprendí cuando ustedes nos acogieron de la manera que nos acogieron. Y de qué institución de partido tú vienes. Sí, claro, claro. Es bueno que la gente lo sepa. Sí, no hemos hecho vida, no política pública, sino más bien una, hemos incidido en la política para lograr, como ha sido objetivo colectivo, o sea, para la comunidad de nosotros, estuvimos militando primero en lo que fue el partido del PLD, luego estuvimos en la fuerza del pueblo. Y cuando vimos ya ciertos cambios, ciertas alianzas, ciertas cosas, decidimos que ya ese partido no nos representaban. Pero tú militabas ahí, pero como ciudadano, ¿nunca? Sí, como ciudadano, no, nunca fue, porque realmente incluso hoy estamos comprometidos, primero con la nación, un proyecto de nación, porque como yo te decía en algún momento, la línea de pensamiento de nosotros son las que realmente nos unen, porque es una sola causa. Vemos que lamentablemente los cambios que se nos han venido ofreciendo a través del tiempo no han brindado los resultados, solamente se ha quedado en la propaganda y realmente ya este país demanda un verdadero cambio estructural de las cosas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hoy tenemos la misma policía que teníamos, desde que yo nací, que yo conozco, represiva, abusiva y arbitraria. Lo primero que no reciben realmente el tratamiento que deben de recibir son los mismos agentes de la policía. Entonces, como yo te dije un día, ellos también son víctimas, igual que nosotros, igual que los ciudadanos. Entonces, realmente hay que hacer un cambio donde sea posible. Una transformación. Una transformación. Esa palabra cambio, como que nos ha frustrado a nosotros a ver. Bueno, es lamentablemente. Estamos frustrados porque aquí la gente montó con ese objetivo de que se hiciera una transformación. Sí, sí. Bueno, yo creo mucho en la evolución, porque realmente creo, como nosotros hacemos, vamos evolucionando, creemos más. Por ejemplo, yo soy dado a creer en lo que veo, en el resultado de las cosas. Y como yo sé que era un niño pequeño, y mira cómo he evolucionado. Un espermatozoide con un óvulo. Pero perdí la cabellera en el intento. Pero realmente hay que evolucionar. Ya creo que la República Dominicana, en la vida que tiene, vamos a decir, practicando el Estado Democrático de Derecho, que es lo que estamos abocados, creo que deberíamos de ya disfrutar, disfrutar de un verdadero Estado que nos represente y que nos proteja, no solamente a los ciudadanos. Estoy hablando en sentido general, porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son ciudadanos, igual que tú y yo. Eso es pueblo uniformado. Esos son servidores públicos, que incluso muchas veces no reciben el tratamiento ni los beneficios que ellos merecen. Lo que vimos allí, comiéndose una empanada de desayuno, con un refresquito. Sí, eso es común. Y cómo esa persona puede tener la fuerza, el ímpetu. Y son jóvenes que pasaron centro. Y una cosa que quiero que quede claro, son servidores públicos. Lo que pasa es que este país se ha dividido entre dos tipos de servidores públicos, lo de arriba y lo de abajo. Entonces, pero al final del día, un agente, por ejemplo, de la DGC o cualquier institución de esa, del orden público, castrense, llámese Marina, Almada, como le quieran llamar, esas son servidores públicos también. Claro. Aunque específicamente, el asunto de la policía, los ciudadanos somos los que más tenemos que preocuparnos, porque la policía reciba lo que se merece, reciba la dignidad que ellos merecen como agentes. ¿Por qué? Porque son la primera fuerza de seguridad pública, ¿entiendes? Que hace el contacto con los ciudadanos, que tiene que, por ejemplo, todo el mundo, cualquier cosa, la gente lo primero empieza, o llama a la policía, llama a la policía. O sea, entonces la policía, tú ves ahora mismo esta inseguridad y este desorden que hay a nivel ciudadano, pero es porque no tenemos una policía eficiente. Queremos incluso, nosotros tenemos una policía, ahorita, mejor pagar, mejor, para la policía que nosotros pagamos, tenemos una policía mejor que la que pagamos. Así de sencillo. Y te lo digo con causa de... En términos económicos. Sí, sí, claro. Pero también se dan muchos desvíos de fondo. Muchos agentes que están, por ejemplo, cobrando en el sistema, pero ya son civiles, pero no pueden hacer su vida como civil, porque no pueden ni siquiera votar. Porque en el sistema siguen siendo policías, siguen siendo militares, pero no se le ha dado de baja. Sí, pero... Me ha pasado con mucha gente que he visto y también que sus pensiones, para no dárselas, y un grupito coger los fondos, declarar lo que sí se la están dando, también lo que hacen es que manipulan todo eso. Pero en términos generales, aquí la gente quizás pueda discrepar un poco de mi postura o ciertos agentes, y es que yo sé que en las instituciones castrense hay mucha gente buena, hay mucha gente patriota, pero tienen unos jefes que los mandan a hacer cosas que son inmorales y atentar contra la integridad del ciudadano, y yo no puedo estar... Yo me iría un poquito más allá. Yo me iría un poquito más allá. Porque prácticamente yo conozco un poco del asunto de cómo funciona... La estructura interna. La estructura interna, más o menos. Incluso yo, antes de emigrar a Estados Unidos, pretendía ser policía. Tenía una visión diferente y hacer un aporte de esa institución. Pero, sin embargo, yo te diría que incluso cuando tú mencionas a los jefes, tal vez sí, tal vez no. Porque, por ejemplo, el militar, en sentido general, lo que hace es cumplir órdenes. ¿Me entiendes? Pero hay un sistema, y vamos a volver siempre al sistema que hay que cambiar. Porque, déjame decirte una cosa, en todas esas instituciones, nosotros somos dichosos porque es una minoría que a veces es desaprensivo o quiere hacer las cosas. La mayoría de esa gente son gente bien intencionada, y yo lo conozco, y muy humilde. Y como te dije, pueblo uniformado, principalmente el ejército que nosotros tenemos, que ahora lo estamos tomando en cuenta con este problema que tenemos. Pero, sin embargo, el ejército merece, por ejemplo, no sé si por donde cruzamos los otros días, tú viste la casita que le daban. Claro. Creo que fue de... Eso viene de cuando Baraguelo, Trujillo, no sé, no recuerdo. Pero no son el tipo de vivienda digna que ellos necesitan para ellos y su familia. Porque, imagínate tú, los problemas de ellos son los mismos de nosotros también. Claro que sí. Tú te imaginas cuando tú sales de tu casa y tú dejas una situación inestable, que tú no sabes, te está llamando la mujer, mira que el niño ahora se puso malo, pero que tú sabes que no dejaste ni siquiera para el pamper, no dejaste para la leche. O sea, hay que cambiar el sistema. 16 mil, 18 mil, los que más cobran quizás llegan a 40, pero también hay... Tú miras esa discrepancia entre quizás un cabo, un raso o algo así, y tú lo ves con una serie B, o lo miras con las bocinas que le quitan a los muchachos con un equipo de 300 mil pesos, o miras al teniente montado en una Mercedes Coupé o con una finca, y tú dices, pero ven acá, el sueldo que tú ganas no va acorde con lo que yo estoy viendo. Lo que sucede ahí, lo que sucede es que se ha politizado todo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un agente o un militar de eso que está en un nivel, por ejemplo, haciendo un servicio por allá, por la frontera, que un militar que si es posible tiene el favor o la protección de un político, porque es que lamentablemente este país, la política lo ha ensuciado todo, y hay que limpiarlo todo y comenzar de nuevo. Hay que refundar la nación. Refundar la nación para que cada quien cumpla con su función, porque es un asunto de función. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, un agente de AME, como tú lo decías en uno de tus videos, él está para dar una murta. Claro. ¿Tú me entiendes? No para hacer detenciones. el guardia es para otra función, la policía es otra función, pero aquí hay un problema de que todo el mundo quiere o cree que puede ser todo el mundo en sentido general, y eso no está bien. Y también un tema educativo y de formación. Claro, claro. Educación. Aquí hay un solo déficit que tenemos que darle a ver si llegamos. Educación, educación, educación y más educación. Y más educación. Así de siempre. Así se arregla la nación. Así se arregla la nación. A ver, en el último minuto, unas palabras allá al público, una chaqueta que vi por ahí que tenía en la mano. ¿Qué va a pasar? No, me voy a poner la chaqueta también, porque no solo porque estamos en la política, sino porque quiero hacer una demostración en este video. Ahí el cuello, no sé cómo anda. Bien, está bien. Bien. O sea, esto es solamente una prenda decorativa de vestir, pero quien les habla es la misma persona. Exacto. También, porque me pongan la chaqueta, no puedo pensar que los que no tienen chaqueta o que los que no usan chaqueta, los de a pie como yo, no tenemos el derecho porque hay un asunto. La República Dominicana es de todos los dominicanos con el mismo derecho y el derecho tuyo comienza donde termina el mío. Díselo ahí. Tu derecho comienza donde termina el mío y viceversa. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí no hay ciudadanos de primera, ni puede haber, ni puede haber tampoco, puede haber ni de primera ni de segunda autoridades menos. Todas las autoridades están, deben un sueldo de los impuestos que todos pagamos. Y cada quien tiene que hacer su función con transparencia y con eficiencia para que todos nos beneficiemos porque de lo contrario vamos a seguir mal. No, estamos nosotros para arreglar esta vaina y que los ciudadanos sepan que la única opción decente que ahora mismo está teniendo es un grupo de ciudadanos que no somos políticos, que lo que queremos es ser servidores públicos y que hemos tomado la decisión de enfrentar el sistema para devolverle de manera, yo diría, mínima a los padres de la patria, a toda la gente que botó tanta sangre por nosotros en este país que se sacrificó y seríamos nosotros irresponsables, mediocres, incapaces e inhumanos si tocándonos nosotros la época que nos está tocando no asumir la responsabilidad porque el que tiene el conocimiento tiene la responsabilidad y tiene el deber de enfrentar las malas situaciones. A ellos le tocó en esa época a nosotros y es muy importante que las personas que nos están viendo sepan que no se dejen confundir. antes la política se inventó para evitar la guerra y el poder lo tiene cada ciudadano que es el soberano pero con su voto con su participación votando. Estas son unas elecciones que van a ser históricas para la República Dominicana. Hoy, ¿por qué tú dices históricas? Bueno, el partido el PSC de Roque Payá y Adira Marte simplemente van a cambiar el sistema electoral en el sentido de que va a ser la única opción para no volver con lo viejo cambiar el cambio que no resultó el cambio en revés el cambio que no resultó bueno han habido muchos cambios usted que ha manejado muchos camiones y sabe cuántos cambios que tiene han habido muchos cambios pero un verdadero cambio una reestructuración una nueva República Dominicana para todos con igualdad donde todos tengan el derecho principalmente yo que represento la provincia del Ceibo y represento también la comunidad de los dominicanos exiliados a quien no le el que no le gusta el término económico dígalo porque es así sí, sí exiliado económico es y perdón que dije exiliado económico porque yo les aseguro que la mayoría de las personas nadie migra porque quiere todo el mundo que abandona su territorio lo puede hacer por placer para conocer o lo que sea pero es muy sabido que la mayoría de los dominicanos que están hoy fuera de su país que estamos que hemos estado sí, claro yo por eso me represento en ese grupo que tuve casi treinta y pico de años viviendo en los Estados Unidos es porque no veíamos la posibilidad y hoy no vemos las condiciones para que nuestros hijos nuestros nietos puedan venir a disfrutar y ellos tienen el derecho como dominicanos también de disfrutar este país o sea que este país es bueno que lo vayamos organizando para todos porque todos nos lo merecemos así mismo es bueno sin más palabras escucharon las palabras de nuestro próximo candidato a senador por la provincia del Seibo la provincia más vieja del este y la más abandonada ya lo sabe y qué hermosura porque tuve el privilegio de visitarnos señores allá nos vemos lo espero en Miches Yadera Marte haciendo política diferente política diferente Yadera Marte haciendo política diferente